He notado una brisa pasajera, que me han dicho que tal vez sí que sea Respira y noto su respiración, hablo y sueño con su voz Y con ella, aunque ya no estoy, tengo mil razones Para ver que hay ocultas conexiones Si ella vela y encuentra una canción, que habla de nosotros dos Quédate en silencio y oye, el ruido de mis tripas soñadoras Que sueñan con comerte a todas horas Que mujean deseo contenido Si ella Y yo la espero Se vaya la vida Le pierdo el apego Y el juicio Recupero Si encuentro un indicio de su paradero Llega el viento Deciró Porque acaba de estar contigo Noto en el aire un suspiro Y todo cambia de sentido Comencé Por dejar la puerta abierta siempre Para ver Si llega hasta aquí Tu aire caliente Respirarlo y que me cuente Tus noticias más urgentes Respirarlo y que me cuente Tus noticias más urgentes Respirarlo y que me cuente Tus noticias más urgentes 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 Tus noticias más urgentes